No sabéis lo que me acabo de encontrar, me acabo de encontrar una gamba. Me acabo de encontrar una gamba en el material biológico. Voy a intentar sacarla para que lo veáis, a ver si soy capaz, sin guiarla demasiado. Vale, la he pillado, voy a ver si hay más. En principio no veo más, así que voy a sacar esto, lo voy a posicionar aquí. Y os enseño la gamba. Voy a intentar quitarle el material, no porque no me fío a ver si le voy a hacer daño. Voy a quitarlo con la mano. En el micromet. Bueno, mirad, a ver si así lo podéis ver bien. ¿Veis la gamba? Qué fuerte. ¿La veis? Es impresionante, tío. Bueno, pues está valiente, la vamos a dejar aquí. La vamos a retirar y luego la pondremos en el acuario. Me voy a dar prisa porque, bueno, si hay una puede que haya más. Y no quiero que haya problemas con esto. Bueno, chicos, pues sé que hace un momentito, bueno, hace un momentito he parado de grabar, ya que hemos hecho algunos videos para el canal y bueno, me he puesto a limpiar el filtro 1501 y me he encontrado más gambitas. Así que vamos a intentar cazarlas con vosotros. Podéis ver, si saco el agua, algo se mueve. Bueno, amigos, pues como habéis visto en el anterior corte he estado limpiando el filtro y ya lo he terminado de limpiar. Y mi sorpresa es que me he encontrado cientos de gambas dentro. No sé si la cámara será capaz de cogerla, pero se ven eso, a lo mejor 15 o 20 grandes y después hay millones de gambitas pequeñas. Millones. Todas esas sombritas que veis moverse son gambas. O sea, es increíble. Dentro de eso, esa cosa negra, que no lo coge bien la cámara, es la basurilla del filtro. O sea, que debajo de eso hay un montón. Si lo coge la cámara, ¿ven? Ahí parece que lo coge. Ahí hay millones de gambas. O sea, millones no, pero cientos hay seguro. Grandes hay un montón. La cámara solo puede coger a 10 o 12, pero pequeñas hay un montón. Se ven sobre todo en cámara las más rojitas, pero las que no son rojas y las pequeñitas no las coge. Las he metido en este pequeño vaso. Mientras estaba limpiando, aquí veis un poco de basura del filtro. Pero vamos, es la primera vez que me encuentro tantas gambas en el filtro. Increíble, vamos. Ahí se pueden ver algunas más, pero todas esas cositas que ven moverse son gambas. Así que nada, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a liberarlas en el acuario. Aunque bueno, se nos va a ensuciar un poco el agua, pero bueno, todo sea por salvar algunas vidas. Bueno, pues ya he liberado las gambitas. Podéis ver ahí algunas, aunque bueno, hay muchas más y poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, podéis suscribiros, podéis compartirlo. Todo lo que queráis y será bien recibido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!